bueno con esa luz hoy tenemos a mochita de cara sucia un perico verde y un perico cara sucia obviamente por algo le dicen cara sucia y hoy vamos a hablar de la ironía no ya que aquí en la voladera estos dos se volvieron amigos a pesar de ser de otra especie totalmente diferente aunque la realidad o la salvaje realidad es que en la naturaleza estos dos loros son grandes enemigos y en especial grandes competidores más que todo por el alimento y las zonas de anidación ya que en la naturaleza es muy común ver a los caras sucias y a los pericos verdes literalmente peleándose entre ellos hasta el punto de herirse o hasta de matarse entre ellos mismos por territorio zonas de anidación el elemento y más hoy en día ya que las selvas y estos lugares están siendo destruidos la competitividad entre estos dos loros entre estas dos especies en particular más que ambos son de tierra caliente no habitan las mismas zonas y a pesar de que el cara sucia y el perico verde tienen diferentes calibres de pico o sea pueden comer diferentes semillas para evitar tanto las peleas entre ellos obviamente por la evolución de los dos loros igual o la situación actual ya se han visto y se han visto bastantes peleas entre las bardadas de los pericos verdes y las parejas de las caras sucias ya que los caras sucias suelen ir en grupos más pequeños que los pericos verdes aunque estos también suelen ser bastante solitarios solamente se suelen juntar cuando van a dormir o viajan largas distancias para evitar los depredadores pero pero en la naturaleza esto no se vería ya que realmente ellos dos son grandes enemigos y grandes competidores pues por los recursos de hoy en día ah